No tenía para entrar de las tiendas Dudo que ese mundo tú ya lo entiendas Me tenía que robar todas las prendas Ahora pago todos los meses esa hacienda No tenía para entrar de las tiendas Dudo que ese mundo tú ya lo entiendas Me tenía que robar todas las prendas Ahora pago todos los meses esa hacienda Mora no declara, no necesitará y no pararé Tira andeja, quémate, mejor contrólate porque cogeré O no te atarás y la verdad no sé lo que te haré Sé que llorarás, pero tranquilo que yo te cuidaré Ya antes pide seguridad No, 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 no Dicen tener la humildad No, 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 no Dicen tener mucha maldad No, 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 no Dicen pero no la verdad Solo digo cosas que a nadie habla a la cara De la calle se la para De los tiempos de la marante Dudo que cantarás pero ahora cantaré Tenta kilos nunca pararé Noche con el desespero Visa no me pongas pero El paquete millontero Vamos siempre al dinero Y la mamá la primera Eso nunca cambiaré En la mente siempre la tendré Primero con Visa que viene de África Parece que a muchos molestan mucho pica Pago en mano, pago a tocateca Pago en mano, siempre boca chica No tenía para entrar de la tienda Dudo que ese mundo tú ya lo entiendas Me tenía que robar todas las prendas Ahora pago todos los meses se hacienda No tenía para entrar de la tienda Dudo que ese mundo tú ya lo entiendas Me tenía que robar todas las prendas Ahora pago todos los meses se hacienda Ahora no declararás, no necesitarás y no pararé Tirar, deja que mate, mejor contrólate porque cogeré Uno te atarás y la verdad no sé lo que te haré Sé que llorarás, pero tranquilo que yo te cuidaré M-L-L-L-L-A-M-L-L-L-A-M-L-L Me tenía para entrar de la tienda Dudo que ese mundo te dando impensas Me tenía que robar todas las prendas Ahora pago todos los meses se hacienda Yo tenía para atrás de la tienda Todo lo que se fue, no quita la empresa Yo tenía que robar toda la empresa Para todos los que se están quita Gracias por ver el video